Gracias a Dios, acá estamos trabajando ya desde hace 3 años y bueno, bien representada con las chicas, ya están asociadas ya este año ya llevamos un grupo grande de Marcos Juárez y la zona y bueno, junto con mi esposa acompañamos todos los grupos viajamos en julio y en febrero y la verdad que ha tenido muy buena repercusión en la zona gracias a Pamela y a Patricia Bueno, aquí decías este año ya hicieron un viaje grande van a hacer otro más ahora en julio y ya con una cadena que se ha armado en estos años, ¿no? Sí, totalmente, ahora en julio ya tenemos como unas 10 chicas de acá de Marcos Juárez y ya en febrero, si ya estamos con 35 chicas, arrancamos en febrero ¿En el año 2017? En febrero del 2017 y lo que estamos ahora presentando es la temporada 2018 para febrero del 2018 y julio del 2017 Bueno, ¿cuál es el secreto para estar tantos años como líderes en este tipo de viajes? de acuerdo a lo que nos cuentan Patricia y Pamela El secreto es hacer las cosas bien en realidad nosotros tratamos de trabajar prolijamente y para las chicas y por las chicas El objetivo de la empresa es brindarles a las chicas que cumplan su sueño y a los padres tranquilidad Lo nuestro es un servicio personalizado, grupos reducidos y con salidas, digamos, en febrero y en julio de cada año como para que los papás tengan tiempo para ir pagando tranquilos Entonces yo creo que el secreto está en varios factores en seriedad, en cumplir el objetivo para ambos y bueno, también el plazo que tienen ellos para la decisión de tomar esta decisión Bueno, veíamos recién en la reunión la conformidad con la que se van los padres y sobre todo las chicas de cada una de las reuniones porque estuvimos presente en una de las que ya van a viajar que ya están pagando el viaje y ahora una de las que probablemente puedan ser clientas Sí, sí, la verdad que es un sueño un sueño de la fiesta de los 15 son 15 días de fiestas que ellas disfrutan allá y realmente es un sueño cumplido cuando van a Disney la verdad que es muy, muy lindo Bueno, hablábamos y vemos que hay entradas a todos los parques el servicio de comidas bueno, realmente muy completo todo el viaje ahora, ¿cuántas opciones tiene hoy un papá o una chica para elegir para sus 15? Dice, no sé cuál de los dos me lo responde Nosotros tenemos tres opciones una opción que es de 9 noches que es solo Disney en donde tienen incluidos todos los parques el transporte, las comidas otro programa es Disney y Miami y el otro es Disney y Miami Crucero todo lo que es Disney tienen incluido transporte, el alojamiento adentro de Disney todos los parques de Disney y los parques de Orlando como Universal y la Isla de la Aventura hacemos los parques de agua tenemos fiestas temáticas tenemos fiestas privadas les festejamos los 15 a las chicas en Miami tienen paseo por limusín la verdad que son programas súper completos y el programa o broche de oro es Beach, Fun and Cruise que termina con un crucero de 5 días por el Caribe así que creo que la verdad que cualquiera de las tres alternativas les cumple el sueño a cada una de ellas las chicas, más allá de acercarse aquí a la agencia local Daniela Ebrezo Viajes ¿tienen algún lugar para informarse? más allá, reitero, de ir a la agencia de Marco Juárez sí, también tenemos una página web y Facebook la página web es DisneyMagicDream.com.ar a través de Facebook también tenemos toda la información y bueno, los canales de comunicación que hoy por hoy son muchos Twitter, Instagram que bueno, ahí comunicamos a las chicas y bueno, siempre recalcar de que la fiesta la fiesta de los 15 sale siempre mucho más caro que el viaje y el viaje disfrutan 15 días